Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Asociación Argentina de Neurocirugía y a la Sociedad Argentina de Neurocirugía Pediátrica por la invitación a presentar este tema que es Implicancias Neuroquirúrgicas en Ostigenesis Imperfecta. Mi nombre es Ariel Bravo y pertenezco al servicio de neurocirugía del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Noti de la provincia de Mendoza. La Ostigenesis Imperfecta o enfermedad de los huesos frágiles es un trastorno genético poco común que afecta a los tejidos conectivos produciendo una fragilidad esquelética, la actitud ligamentaria y decoloración de la esclerótica. Su incidencia anual es de 1 en cada 10.000 a 20.000 ácidos vivos y es causado por una mutación en el gen que codifica el colágeno tipo 1, principal componente del tejido conectivo y el tejido óseo. Su herencia es autosómica dominante en el 60% de los casos y hasta un 30% son esporádicos. Su presentación puede ser variada, de leve a grave, inclusive letal en algunos pacientes. Su compromiso es multisistémico afectando también al sistema nervioso central. A la fecha, la mayoría de las alteraciones neurológicas descriptas son sólo reportes de casos o series retrospectivas también de número escaso. La Ostigenesis Imperfecta se puede diagnosticar a través de manifestaciones esqueléticas y extraesqueléticas. Dentro de las esqueléticas están las fracturas múltiples repetidas inexplicables porque se producen en forma espontánea o por traumas menores, la baja estatura, las deformidades progresivas de la columna como la sifoescoliosis, de la caja torácica, de las extremidades inferiores con el arqueamiento característico y del cráneo. Dentro de las manifestaciones extraesqueléticas están las escleróticas azules, más frecuente en el tipo 1, la dentinogenesis imperfecta con dientes frágiles, grisáceos y amarillentos, más frecuente en el tipo 3, la fragilidad de la piel, la hiperlaxitud urigamentaria, dipoacusia, anomalías cardiovasculares como la valvulopatía aórtica y anomalías neurológicas. El diagnóstico prenatal se puede realizar sobre todo en los casos más severos como el tipo 2 a través de una ecografía en el segundo trimestre del embarazo mediante signos directos o indirectos. Dentro de los directos están las deformidades óseas, las fracturas, los callos, la falta de mira de socionosia y dentro de los indirectos el retraso del crecimiento fetal y el polidramios. El diagnóstico postnatal se sospecha clínicamente en aquellos pacientes que presentan tempranamente fracturas múltiples repetidas y no tienen una explicación evidente, pueden ser espontáneas o por traumas menores y se confirma mediante un análisis genético. En los casos leves muchas veces es difícil diagnosticarlos, sobre todo en el tipo 1 y a veces se pueden confundir con el trauma no occidental. Dentro de las clasificaciones la de silence es la más utilizada y la diferencia de acuerdo a características clínicas y gravedad del cuadro. El tipo 1 es el cuadro leve, incluye el 60% de los pacientes, se manifiesta con fracturas y deformidades menores, un frenotíodo prácticamente normal, salvo las escleróticas azules que es lo característico. El tipo 2 es el cuadro letal, incompatible con la vida en el 10% de los pacientes. El tipo 3 es el cuadro grave, con fracturas y deformidades progresivas, estatura pequeña, caria triangular, idéntesis imperfecta y el tipo 4 es el cuadro moderado. El 75% de las manifestaciones neurológicas están incluidas en estos dos tipos, tipo 3 y tipo 4. Muy bien, hasta ahora analizamos las características generales de la osteokinesis imperfecta. Como bien se conoce, esta patología se asocia a una variedad de anomalías neurológicas que pueden requerir intervención del neurocirujano, por lo cual es de evitar importancia conocer las particularidades de esta patología para evitar complicaciones y realizar un adecuado tratamiento. Estas son la macrocefalia, la hidrocefalia, deformidades craneales, la diátesis hemorrágica con hematomas intracraniales agudos, hematomas sudural crónico, invaginación vacilar y otros trastornos de la unión cráneo-vertebral, fracturas y deformidades vertebrales y fracturas craneales y su diferenciación con el trauma no occidental. Bien, nosotros analizamos nuestra experiencia con esta patología, hicimos una revisión retrospectiva de las historias clínicas de los pacientes tratados entre el año 2000 y 2020 con esta patología en nuestro hospital, se revisó tres bases de datos, la de estadísticas, la del servicio de crecimiento y desarrollo y la del servicio de neurocirugía filtrando los que requirieron alguna intervención quirúrgica. Se observaron un total de 70 pacientes, de los cuales 54 tuvieron al menos una consulta en nuestro servicio y de ellos 8 requirieron una neurocirugía. Esta es la tabla donde se volcaron todos los datos y vemos que analizamos tipo de estroginesis imperfecta, la edad de diagnóstico, las manifestaciones clínicas, si tuvieron o no diagnóstico genético, motivo de consulta en nuestro servicio, diagnóstico neurocirúrgico, diátesis hemorrágicas presentes o no, tratamiento y complicaciones. Observamos que la macrocefalia está en el 13% de los casos, 9 de 70 pacientes, la hidrocefalia evolutiva está en el 4% de los pacientes, el 14% tiene hidrocefalia externa y el 10% hidrocefalia ex vacua. Las patologías que se operaron por nuestro servicio fueron hidrocefalia en 3 pacientes, 2 requirieron una derivativa del hikiocefalorrequido y 1 se sometió a una TBE con coagulación del plexo bilateral, 2 pacientes tuvieron hematomas epidurales, 1 asociado a un subdural agudo, 2 pacientes tuvieron hematomas subdurales crónicos que requerieron una derivación subduroperitoneal y un paciente tuvo una cifoscoleosis progresiva deformante que requirió una instrumentación vía posterior. Respecto a la diátesis hemorrágica en los pacientes operados, el total de pacientes fueron 8, 5 tuvieron trastornos hemorrágicos, uno con un déficit de factor 8 confirmado y los otros 4 no tenían estudios específicos de la coagulación pero tuvieron hemorragias que no son habituales después de este tipo de cirugías. Respecto a la macrocefalia y deformidad cranial, un análisis retrospectivo realizado por el Instituto Nacional de Salud de Betesda en 76 pacientes con osteogénesis imperfecta encontró macrocefalia en el 13% de los casos, lo cual coincide con nuestra experiencia. Se observó principalmente en los tipos 1 y 3 y existe habitualmente una desproporción o una discrepancia cefalocorporal debido a que suelen acompañarse de una baja talla y bajo peso. La deformidad cranial que ocurre con más frecuencia es la reducción del diámetro antero posterior. En algunos pacientes que tienen esta reducción del diámetro antero posterior con una prominencia occipital tienen un aspecto de cráneo de Darwader haciendo referencia al personaje de la película y en otros casos existe un aplanamiento en el plano sagital con un plie transversal en la base de cráneo debido a las alteraciones de la unión cráneo-vertebral, lo que da un aspecto de cráneo de Tamo Chanter haciendo referencia a la boina del personaje del poema de Bruns. Se han descripto hidrocefalias comunicantes, obstructivas y ex vacuo en estos pacientes, generalmente asociadas a los tipos 3 y 4. El estudio del Instituto Nacional de Salud determinó incidencia del 4% en hidrocefalia evolutiva y 22% en la hidrocefalia ex vacuo. La imaginación vacilar a menudo es la responsable de la hidrocefalia obstructiva. Nosotros presentamos un caso de hidrocefalia secundaria estenosa y acuductal tratada con éxito con una TBI coagulación del plexo bilateral. La hidrocefalia poshemorrágica se considera la causa más común de hidrocefalia comunicante en estos pacientes, aunque también puede verse a una alteración primaria del ichiosefalorraquídeo o una desproporción cráneo-métrica. En caso de requerir una derivativa se recomienda la válvula regular externa y estos pacientes pueden tener los famosos huesos gusanos que son islotes de huesos con una fontanera amplia persistente, lo cual hace que tengan un cráneo más expansible. Es por eso que desarrollan una hidrocefalia progresiva adaptada a la ventrícula megalia sin presentar otros signos clínicos de hipertensión endocraniana. Estos pacientes tienen mayor riesgo de hemorragias espontáneas o por trauma leve, debido a que tienen una mayor fragilidad vascular y una difusión plaquetaria hasta en el 30% de los casos. También se describió déficis factor 8, déficis del inhibidor del activo de desplasmino genotisular y los bifofonatos tratamiento fundamental en esta patología pueden producir trombocitopenia o alteraciones de la coagulación. Es importante saber que estos pacientes pueden tener riesgo mayor de hemorragias quirúrgicas o posquirúrgicas. Debido a esto, Kigan y colaboradores sugieren un tratamiento preparatorio con desmopresina, factor 8, factor de fombiler o activo de plasmino genotisular. Nosotros sugerimos una adecuada evaluación hematológica. Estos son algunos de los trabajos que describen complicaciones hemorragicas severas en pacientes con osteokinesis imperfectas por una inadecuada evaluación del sistema de coagulación. La incidencia de hematoma subural crónico en pacientes pediátricos con osteokinesis imperfecta es más alta que en la población normal, particularmente en el subtipo 1. A veces es la forma en la que se manifiesta el tipo 1 de osteokinesis imperfecta. Aún nos queda claro si estas colecciones son secundarias a una adecuada hemorragica por flagiría vascular, por discusión plaquetaria o por una hidrocefalia externa con hemorragias menores a repetición. El tratamiento de elección es en la derivación subroperitoneal. Se ha observado imaginación e impresión vacilar en múltiples series de pacientes con osteokinesis imperfecta principalmente en el subtipo 3. Su incidencia varía en las series del 25 al 75%. Se desarrolla cuando CO1 y CO2 ascienden en relación al clibus. Esto valorará la compresión del tronco y la médula generando una interrupción de la circulación del híquidocefalo requerido pudiendo producir hidrocefalia y siringomidelia. La imaginación vacilar en estos pacientes puede resultar de un ablandamiento del hueso occipital en combinación con un traumatismo menor secuencial que se agrava por la desproporción cefalocorporal existente y por la postura herida, es decir, que el cuadro progresa con el crecimiento. Si bien no hay consenso en el tratamiento, según la experiencia de Sago Jimenezes y otros estudios, recomiendan lo siguiente. En pacientes asintomáticos, órtesis externas. Y en pacientes sintomáticos, una reducción por tracción cervical, una descompresión circunferencial más fusión posterior y el uso de una ortesis tipo minerva a largo plazo. Por su parte, CO2 y colaboradores realizaron un estudio cefalométrico de 54 pacientes con ostequinesis imperfecta y 104 controles normales. En este análisis determinaron los valores patológicos para las medidas de la unión cráneo-cervical. Ellos consideran patológicos cuando la medida de Chamberlain es mayor a 10,5 milímetros, la medida de McGregor es mayor a 11,9 milímetros, la medida de Covero es mayor a 9,4 milímetros y el ángulo nación-silla-vasion mayor a 146 grados. Según estas medidas, determinaron la incidencia del 13% de impresión vacilar en los pacientes con osteogénesis imperfecta. Las fracturas vertebrales son frecuentes en estos pacientes y se producen por compresión múltiple de la columna, generando una deformidad cifoescoliótica progresiva, lo cual se observa hasta en el 40-90% de los casos, y principalmente en el tipo 3. También se observó el espondilolisis del E5-cono sin distesis y las fracturas y deformidades cervicales son menos frecuentes. La terapia conservadora con ortesis no suele ser eficaz para detener la progresión del cuadro y el tratamiento de lesiones, la fusión quirúrgica con instrumentación y la posible administración de metilnatacrilato como medida complementaria. Realmente son un desafío en el tratamiento de estas patologías porque la laxitud ligamentaria y la mala calidad de hueso ponen a estos pacientes en una desventaja biomecánica a la hora de la instrumentación quirúrgica. Como bien sabemos, las fracturas de cráneo son uno de los principales motivos de consulta en la urgencia pediátrica. Es importante diferenciar un paciente con una fractura de cráneo patológica de un trauma no accidental, cuya incidencia puede llegar hasta un 20%. Aunque las lesiones no accidentales son más frecuentes que la osteogenesis imperfecta en casos de fracturas inexplicables, siempre está indicado descartar osteogenesis imperfecta sobre todo en el tipo 1 que es el cuadro leve. La mayoría de los pacientes con osteogenesis imperfecta pueden diagnosticarse con ayuda ante cientes familiares, examen físico, hallazgos radiográficos. El estudio genético se reserva para aquellos casos dudosos. La siguiente tabla muestra las similitudes y las diferencias de ambas entidades. Por ejemplo, ambos comparten que pueden tener fracturas múltiples en diferentes estados evolutivos, fracturas diaficiarias, fracturas vertebrales, fracturas costales anterior y lateral y la formación de los callos hiperplásticos. Sin embargo, la osteopenia, las deformidades craneales, la deformidad de los huesos son propias de la osteogenesis imperfecta y los pacientes con trauma no accidental suelen tener fracturas complejas de cráneo, suelen tener fracturas costales posteriores como característica principal. Además de las hemorragias retinianas, las colecciones subdurales. Respecto a las fracturas de cráneo, hay características que sugieren que se trata de un trauma no accidental como son fracturas complejas o asociadas a una lesión intracranial. Aquí nos referimos con fracturas complejas, fracturas bilaterales, que comprometen a más de un hueso craneal, fracturas que cruzan la línea de sutura, fracturas deprimidas, fracturas diastasadas. Muy bien, en base a lo expuesto hasta ahora, vamos a realizar una serie de recomendaciones en la evaluación preoperatoria de estos pacientes. Si bien la macrocefalia es una característica de estos pacientes, siempre descartar una hidrocefalia evolutiva. En caso de una hidrocefalia, evaluar la posibilidad en ATVE y en caso de requerir una derivativa, optar siempre por una válvula regular externa. Evaluar el perfil de coagulación y de la función plaquetaria siempre en detalle con una adecuada evaluación hematológica. En los somatomas intracraniales, intraparenquimatosos, descartar siempre una neurisma cerebral. Se recomienda la evaluación buco-dental preoperatoria debido a que estos pacientes tienen dentinogénesis imperfecta y debido al riesgo de hemorragia, se recomienda discutir con hematología el tratamiento preoperatorio con factor VIII o factor de Fonvillebran o activador de plasminogeno tisular. En el manejo perioperatorio de estos pacientes se debe tener cuidado especial durante el traslado y el posicionamiento. La sifoscoliosis y las deformidades torácicas pueden restringir los movimientos del cuello, lo cual dificulta la intubación. Se pueden producir fracturas cervicales, fracturas mandibulares durante la laringoscopía por la excesiva extensión del cuello, por lo cual siempre y cuando sea posible se recomienda el uso de máscara laringea. Las fasciculaciones producidas por la sucinilcolina pueden producir fracturas en estos pacientes. También hay descripción de un mayor riesgo de hipertensión maligna con el uso de barbitúrico, fentanilo, pancuronio y oxido nitroso, por lo cual algunos estudios anestesiológicos recomiendan el uso de TIVA en estos pacientes. El riesgo de pérdida dental en estos pacientes es alto debido a la dentinogénesis imperfecta, por lo cual siempre hay que tener protección de los mismos. Y se recomienda el uso de ácido notanexámico en todos los pacientes que vayan a ser operados. En conclusión, la astogénesis imperfecta es una patología multisistémica que involucra al neurocirujano debido a las alteraciones neurológicas que produce, las cuales son más frecuentes en el subtipo 3. La evaluación clínica, familiar y radiológica a menudo es suficiente para un diagnóstico, sin embargo el estudio genético lo confirma. Es de importancia conocer que estos pacientes pueden tener macrocefalia o deformidades craneales con o sin hidrocefalia, sin embargo, en los que desarrollan hidrocefalia suelen carecer de los síntomas típicos de hipertensión endocraniana debido a la esparcidilidad craneal. Las alteraciones de la unión clave cervical son frecuentes en esta patología. Es crucial reconocerlas y tratarlas ya que ponen en riesgo la vida del paciente. Las ortesis externas han demostrado estabilizar la progresión clínica e imaginológica en pacientes operados y no operados. En caso de deformidad de la columna, su tratamiento implica un desafío importante debido a la mala calidad del hueso y la laxitud ligamentaria. Tratamiento conservador no es efectivo y se recomienda la ficación e instrumentación en caso de requerir el mismo. Algunos pacientes con formas leves de estrogénesis imperfecta pueden ser difíciles de diferenciar del trauma no occidental, sin embargo, una evaluación clínica radiológica exhaustiva permitirá diferenciarlas. Se debe tener especial cuidado al manejo perioperatorio de estos pacientes, así como el conocimiento de posibles complicaciones anestesiológicas y hemorrágicas para poder prevenirlas. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.